Producciones de Acemar Es una de las pocas que se ven Traigan todos su pareja Que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Es que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Si quieres tú bailar mover los pies Nos veremos en la fiesta En la calle de la 16 Haremos todos juntos un gran tren Con la música y el ritmo Que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien Hoy te petaré rumbo a la pascora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora De un antaño sin igual Y sabe Dios Los pintores, las maletas Con la pluma del poeta Cuantos ojos encontraron En un momento de solas Y digo yo Vas regalándola al día Carga de buena energía Vas haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Cerro Avila Cerro El Avila Cerro El Avila Cerro El Avila 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 Cerro El Avila Música Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta bruma la embueta, cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándole al día, carga de buena energía, vas haciendo más un palombo y sentir mi cantar Seguro Ávila, Seguro Ávila, Ávila, Seguro Ávila Producciones de Azemar Seguro Ávila, Ávila, Seguro Ávila Ávila Seguro Ávila Ávila Seguro Ávila Ávila Mi cuerpo empieza a sentir, muchas emociones que no se sentir vivir, una fiesta, cuando te siento mirar, como las olas del mar, me llevas, me traes y me Seguro Ávila 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 Su utilidad y mi amor Oh, es tu piel y mi piel Es un buen metismo que nos une Solo eres química, química Solo química de tu crema Solo eres química Hay un ritmo que te atrapa Si tú sigues las palabras que te doy Te participo, que es divino Si lo sigues, bailará tu corazón Es de Castilla lo que tiene mi razón Hacer el juego y el sabor con el lenguaje Sin copado Los continentes forman la composición Una mesa, una silla, una idea Con una pluma y un papel Es la mejor combinación para el sabor Escucha Producciones de Simar 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 No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dice que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaran la luna habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio creí historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Producciones de Sivaer Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar 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 Y si habitaran la luna habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio creí historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran busas por ustedes Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Y dijiste mirándome, le extrañarás Producciones de Cimar Te confesé que quiero Meterte en mi cama Riendote sonreír El placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Soñaba Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Y en verdad tengo ganas de arrancar Y después de suerte Quedís que solo Y solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor Si la música suena bastante bien Te juré por mi amor De que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Si la música suena bastante bien Te juré por mi amor De que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿sí estás con nadie más? ¿Por qué no te desiste en la fase de atrás? Si te da igual, te agarra mi fran Esta noche muy simple dice que no y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero Me cajé en mi cama Viéndote sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor De que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor De que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor De que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y mientras que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.